Y nos remontamos al primer Clásico Nacional en el Omni Life, jornada 13 del clausura 2011. Chivas le pegó 3 a 0 la América, este es 1 de 2 de Marco Fabián de la Mora, el otro lo había marcado Eric Elcour, el Cubo Torres, gran victoria de Chivas en esa ocasión. El número 24 empezando esta semana de Superclásico es América eliminando a Chivas en las semifinales del clausura 2007, cuando se vieron en instancias finales en la fiesta grande del fútbol mexicano, el América ganó el global 2 por 0, dos eliminaciones que duelen. Seguimos repasando momentos clave de este Clásico Nacional mexicano, este es un gol de un cepillo que no está funcionando en la actual clausura, pero que en esa ocasión, hace poco en la clausura 2016, la mandó a guardar la definición del cepillo para las Águilas del América en cuartos de final. Uy, la número 22, último en el Clásico Estadio Jalisco, fue el último Superclásico jugado en el antes estadio de las Chivas de Guadalajara, expulsión y pelea por esta entrada macabra. Sí, era Jan Bocellula el que le pegaba la patadota. Y la número 21, porque estamos en cuenta regresiva de 25 a 1, la falla de Enrique Vera en el América 1, Chivas 2, en la apertura 2008. Esto fue el 26 de octubre del 2008. Increíble fallo, ¿no? ¡Gracias!